Veamos cómo resolver la siguiente ecuación, en este caso logarítmica. Nos dice que el logaritmo de x más 6 en base 2 es igual a 5 menos el logaritmo de igual base 2 de la expresión 3x menos 2. Como vemos en esta ecuación aparecen involucrados dos logaritmos de iguales bases. Uno aparece a la izquierda y otro a la derecha del signo de igualdad. Ahora, es conveniente para resolver las ecuaciones logarítmicas, agrupar todos los logaritmos en los cuales aparezca la variable en un solo lado o un solo miembro, tanto a la izquierda como a la derecha, con el objetivo de poder reagruparlos todos usando o utilizando las propiedades de los logaritmos. Recuerden que hay propiedades de los logaritmos para la suma, para la recta, etc. Para las potencias, vamos a verlo ahora en este momento. Por lo tanto, en este caso aparecen dos logaritmos. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a pasar este logaritmo que tiene ese negativo a la izquierda y solamente dejar el número real 5 a la derecha. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Agrupando, nos quedaría logaritmo en base 2 de la expresión que contiene la variable x más 6 más el logaritmo de igual base 2 de la expresión 3x menos 2. Y esto vamos a darlo igualado a 5. ¿Qué ha pasado entonces? Que a la izquierda hay una suma de dos logaritmos iguales de base. Y entonces vamos a recordar lo siguiente. Cuando tenemos como propiedad el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de un cierto c, esta expresión, vamos a escribirlo aquí, la puedo escribir como un solo logaritmo, logaritmo en base a del producto de b por c. O sea, puedo multiplicar los dos argumentos de los logaritmos y mantener la misma base. O sea, dejar un solo logaritmo con la misma base y la multiplicación de dos, en este caso, los argumentos. Esto cuánta en suma. Si estuviera en resta, entonces sería dividiendo. Esto nos permite entonces, estos dos logaritmos, transformarlo en uno solo. El logaritmo de igual base del producto de los dos argumentos. x más 6 por 3x menos 2. Y esta expresión va a ser igual a 5. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Como tengo el producto aquí de dos expresiones, dos binomios, x más 6 por 3x menos 2. Vamos a efectuar esta operación. Vamos a hacer una operación auxiliar. x más 6 que multiplica a 3x menos 2. Vamos a efectuar este producto que está indicado aquí. Esto nos quedaría, aplicando propiedad distributiva, x por 3x, 3x2, x por menos 2, menos 2x. Vamos ahora al 6. Más 6 por más 3x nos daría 18x. Y 6 por menos 2 me daría menos 12. Como vemos aquí, hay términos semejantes, se pueden reunir. Sería 3x2 menos 2x más 18x me daría 16x menos 12. Esta es la reducción que hemos hecho del producto de estos dos binomios. Vamos a escribirlo. Hemos logrado transformar ese producto en un solo trinomio. En este caso, la forma ax2 más x más 6. 3x2 más 16x menos 12. Y esta expresión va a ser igual a 5. Ya tengo un solo logaritmo en base 2 de esta expresión trigonométrica, en este caso, a algebraica, igual a 5. Un trinomio de la forma ax2 más bx más c. Vamos a empezar a lo siguiente. Vamos a recordar que cuando tenemos un logaritmo en base a de b, y ese logaritmo es igual a c, la definición del logaritmo nos dice que esto hay que ahora decir que la base elevado a la c, c igual a b. En este caso, estamos aplicando la definición del logaritmo. Para nosotros la a sería, en este caso, la base que es 2. b es el argumento, el logaritmo, que sería todo el trinomio, la forma 3x2 más 16x menos 12. y c sería igual a 5. Por lo tanto, nos quedaría que la base, que es 2, elevado a la 5, o sea, a a la c, es igual a b, que sería la expresión del término, en este caso, del logaritmo. Ya entonces, aplicamos la definición del logaritmo y hemos transformado la ecuación logaritmica a una ecuación exponencial. Y, como parece un número, elevado a un exponente, puedo transformarlo. 2 a la 5, no es más que saber la propiedad de la potencia, que es 2 multiplicado 5 veces, o sea, 2 por 2, por 2, por 2, por 2. Y esto nos daría exactamente 32. 32, que es 2 a la 5. Entonces, ya hemos transformado esta ecuación, que es una ecuación de la forma a x2 menos 12 que vamos a hacer, pero nos vamos a igualar a cero. Vamos a igualar a cero. Nos quedaría por aquí, entonces, 3x2 más 16x menos 12 menos 32 igual a cero. Recuerden que toda ecuación de segundo grado, para resolverla, ya sea por mediante factorización o mediante la fórmula de segundo grado, se debe igualar a cero. Reducido el término semejante, nos quedaría 3x2 más 16x, y estos dos valores, que son los dos negativos, se van a sumar, y nos daría 44 igual a cero. Como vemos, hemos podido transformar la ecuación logarítmica y la hemos llevado a una ecuación de la forma a x2 más b, y una c, mediante la aplicación de las propiedades de los logaritmos y la parte de la factorización y la multiplicación de binomios. Lo que nos queda resolver, entonces, es esta expresión que está dada aquí. Vamos a resolverla. ¿Cómo resolvemos esta expresión? Bueno, se puede factorizar o, sencillamente, por los métodos tradicionales o mediante el uso de la fórmula de segundo grado. Vamos a optar por la fórmula de la ecuación de segundo grado. La fórmula dice x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b2 menos 4 a c sobre 2a. Vamos escribiendo los términos, en este caso, que aparecen los parámetros, que serían a, b y c, donde a, en este caso, es el coeficiente, la variable x al cuadrado, b va a ser el término que aparece con respecto a la variable x, que sería 16, y c, es el término independiente, que sería menos 44. Ya tengo ya aquí los tres parámetros que intervienen en esta ecuación del segundo grado. Vamos, entonces, a ir resolviéndolo. Sencillamente, sería instituyendo en la expresión los parámetros a, b y c, con mucho cuidado. Nos quedaría x igual, vamos a pasar a la raya, vamos a sustituir, b es menos 16, menos 16, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sigue siendo 16, al cuadrado, menos 4, por el valor de a, que es 3, por el valor de c, que es menos 44. Esto sobre dos veces el valor de a, que es 2 por 3. Fíjense que hemos estudiado la b por 16, la a por 3, y la c por 44. Esto nos quedaría, menos 16, más menos raíz cuadrada, vamos a efectuar esta operación un poquito aparte, nos quedaría 16 al cuadrado, sería 256, aquí menos por menos me daría más. Esta expresión que está aquí, sería 4 por 3, 12, 12 por 44, me daría 528, esta suma me daría 4, 8 y 7, 784. Les dejo para ustedes esta expresión, simplemente recordar, 16 al cuadrado, 256, menos por menos sería más, y a multiplicar aquí, 4 por 3, por 44, da 528, y la suma da 184, sobre 6. Ahora, lo que nos quedaría ver, si puedo buscar la raíz de ese número, si es exacta o no, en este caso, la raíz de 184, la puedo calcular, y en la calculadora, yo la tengo hecha ya, es igual a 28, la pueden verificar, que es 28, sobre 6. Entonces, aquí teníamos dos posibles valores, soluciones, x sub 1, recuerden que sería menos 16, más 28, sobre 6, o, la segunda posibilidad, menos 16, menos 28, sobre 6. Efectuando la operación, nos quedaría aquí, a restar, nos quedaría 12, sobre 6, y este valor me daría 2, 2 es una posible solución, de esta ecuación, y la segunda, nos quedaría, si no iguales se suman, me daría menos 44, sobre 6, esto me daría, menos entre más o menos, simplifico, mitad de 44, 22, mitad de 6, serían 3, menos, 22, sobre 3. Ya tengo por aquí entonces, los dos valores, que nos han dado resultado, de resolver esta ecuación. El problema está en el siguiente, vamos a empezar entonces, si estos valores, son o no solución, recuerden que cuando se trata, de una ecuación, en este caso, la forma logarítmica, siempre hay restricciones, en cuanto a su dominio, y vamos a recortar lo siguiente, si aquí tengo, un logaritmo, y este es su argumento, x más 6, recuerden que en un logaritmo, el argumento, debe ser positivo, mayor que 0, tanto en esta expresión, como en esta expresión, 3x, menos 2, debe ser mayor que 0, para que el logaritmo, esté definido, la expresión, debe ser positiva, despejando, x sería mayor, que menos 6, y aquí despejando, me quedaría, 3x, mayor que 2, x mayor, que 2 tercios, son los valores, para los cuales, estaría definida, esta ecuación, logarítmica, si lo llevamos a una recta numérica, los posibles valores, los cuales, repito, los valores que puede tomar la variable, vamos a ver, sería este, o este, unido 2, x mayor que menos 6, sería aquí, abierto, de menos 6, x mayor que menos 6, sería para acá, para más infinito, y la otra, 2 tercios, estaría después del 0, estaría ubicado, a la derecha, de menos 6, 2 tercios, ubicado en esta posición, quiere decir, las x, tienen que ser mayores que menos 6, y mayores que 2 tercios, por lo tanto, el conjunto, donde puede estar la solución, en la ecuación, sería este valor que está aquí, o sea, las x, deben pertenecer, al intervalo, entre 2 tercios, e infinito positivo, para que, tengan sentido, o estén definidas, los dos lo haremos, la pregunta es, estos valores, de los cuales, hemos resuelto la ecuación, están dentro de este intervalo, el 2, el 2, pertenece aquí, si, 2, pertenece, a este intervalo, porque 2, está incluido, posterior, a 2 tercios, por lo tanto, 2, es una solución, este, si, si, es solución, menos 22 sobre 3, negativo, este valor, si usted divide, 22 entre 3, daría 7, quiere decir, daría menos 7, y algo más, el valor, menos 22, sobre 3, estaría en esta posición, está incluido, en el conjunto, posible solución, de estos logaritmos, no, por lo tanto, este, está fuera del rango, de la solución, de la ecuación, por lo tanto, la única solución, sería, el valor 2, 2, de la ecuación, una solución,